Aquí tenemos puesta, digamos, unas fórmulas, bueno, una fórmula, que nos va a hablar de la luminosidad, que la luminosidad se averigua con la distancia focal dividida por la apertura. O sea, vamos a ver, la distancia focal la sabemos porque no lo dice la lente, y la apertura no lo dice, ¿eh? Bien, entonces, bajo la fórmula de distancia focal dividido por la apertura sabemos la luminosidad del objetivo. Bien, esto nos lo regalan, o sea, los fabricantes nos lo dan. La apertura, distancia focal dividido por la luminosidad, con esto tenemos las mismas, son factores que nos regalan, nos regalan los fabricantes. Pero también puede ocurrir, como me ha ocurrido en más de una ocasión, que solamente por el mero hecho de tener que decirlo, con respecto a algo en especial, me ha tocado echar los números. Entonces, esto, como me imagino que es un material que se os irá pasando, al que no lo tengáis lo podéis recuperar, lo podéis ir viendo. Pero son valores que, lógicamente, tienen relación con la... ¿cómo diría yo? Bueno, con el tipo de lente que vamos a utilizar. Veréis, José Benito hablaba antes de que a él le vienen muy bien los objetivos que tengan una lente grande. Bien, una lente grande le da la utilidad, le da la utilidad de poder utilizar esos filtros que necesitan un movimiento. Una lente grande lo que está haciendo es que está haciendo pasar una cantidad de luz, una cantidad de luz superior a la de otra lente más pequeña. Pero, ¿cómo podemos nosotros saber, por ejemplo, en qué se basa la luminosidad? Veréis, yo he oído una cosa, por ejemplo, que dicen, hay un objetivo del famoso 6 planar de 0,7 de luminosidad, que fue un objetivo muy celebrado, que llegó a utilizar Stanley Kubrick en la película Barry Lyndon, en la que se llevó el Oscar a la Mejor Fotografía, porque Barry Lyndon estuvo filmando, en aquel momento la película la estaba filmando con luz de velas. O sea, se permitió el soberbio lujo de decir que había filmado con la luz de las propias velas que tenían iluminadas allí. O sea, 0,7 de luminosidad es una barbaridad, es muchísimo. Muchísimo, vamos a ver, no por nada, sino por la extremada dificultad que hay para construir una lente que sea capaz de dar esa luminosidad y la imagen no tenga distorsiones visibles grandes. O sea, una lente cuanto más grande es, más difícil es de construir. Entonces, este objetivo, este objetivo, he oído yo decir, es que entra más luz que la que hay. Bien, por favor, vamos a ver. Esto lo he oído de gente que se supone que sabe fotografía. Vamos a ver. Nunca puede entrar más luz de la que hay. Lo único que ocurre es que se confunde uno ciertos conceptos. Por ejemplo, la cantidad de luz que entra por un objetivo que vamos a llamar F1. Uno. Nosotros conocemos objetivos 1.4, 1.2, 1.8, tal. F1 no es ni más ni menos que una lente que tiene la lente frontal o el paso de luz tiene exactamente el mismo diámetro que su distancia focal. Porque de ahí nos parten todos los valores de diafragma que veremos después. No es que entre más luz de la que hay. Es que realmente tiene una luminosidad con un factor más bajo de luminosidad, con lo cual es mucho más luminoso. O sea, cuidado con este concepto que espero que nadie de los que nos están viendo estáis aquí, pues se les ocurra pensar que puede una cámara coger más luz de la que hay. Porque se oyen unas cosas bárbaras. Los dos objetivos más luminosos que hay, si es que hay narices, como se dice por ahí para conseguirlos, es el 6, este 0,7 o hay un canon también de 0,95. Bien, el canon de 0,95 y este plan, pues no sé qué necesidades puede tener uno, pero realmente en casos especiales van a ocurrir esas necesidades. Entonces, no creo que ninguno de los que estamos aquí vayamos a pensar en que necesitamos ese objetivo. Primera, porque no le vamos a dar ninguna utilidad, además de verdad. La luminosidad de un objetivo está claro que tenemos que poder controlarla. Para eso aparece el concepto de los diafragmas, que lo que van a hacer es, por medio de unas láminas que van cerrando en forma de iris, vamos a ir controlando el paso de la luz. Vamos a ver, las láminas estas, los objetivos de mala calidad o de media calidad van a tener pocas láminas y los de más alta calidad van a tener muchas láminas. Vamos a ver, ¿qué ocurre? Cuantas más laminillas tienen el círculo, o sea, cuando van cerrando el círculo es más perfecto. Tenemos que pensar que una lente recoge la luz circularmente. Ahora veremos otra cosa por la cual la luz debe llegar en forma circular, en forma de conos. Cuando las cámaras o los objetivos no han tenido suficientes láminas como para cerrar, que se fuera cerrando en círculo, lo que va a ocurrirnos es que se puede quedar en octógonos, se puede quedar en cuadrados, se pueden quedar en formas poligonales, que cuando aparece el flare, o sea, esos reflejos por un contraluz y todo esto, podemos ver que hay manchas que no son circulares. Esa luz que se nos ha colado, ese flare, pues resulta que no es circular. Bien, todo esto determina bastante la calidad de la imagen cuando vamos diafragmando. Tenemos que ir al círculo. Yo recuerdo, es que esto es de contar batallitas, cuando éramos pequeñitos, como digo, que no teníamos dinero y teníamos que comprar un objetivo, por ejemplo, de ampliadora. La ampliadora, comprabas un objetivo, vamos a comprar, y comprabas uno que te valía X, pequeñito. Pero luego estaba, oh, estaba aquel, y cuánto valía. Una de las cosas peculiares que veías es que cuando cerrabas el diafragma, el barato, salían cuatro láminas y te hacían un agujero cuadrado. Anda, pero oye el caro. El caro ibas cerrando y aquello se iba formando un círculo perfecto. Vaya, entre otras cosas, ¿vale? O sea, no solamente te hacían una construcción de imagen mucho más adecuada, sino que además la parte mecánica, la parte que tiene relación con la transmisión de la imagen, era mucho más perfecta. Ahora me imagino que por cuestiones de fabricación y tal, y como ya somos tantos haciendo fotografías, me imagino, porque tampoco me he fijado, me imagino que pocos objetivos habrá que se permitan el lujo de cerrar el diafragma y dejarme un cuadrado dentro. Pero yo los he vivido y eso ha habido que sufrirlo por la falta de economía y demás cosas que os voy a contar. Bien, vamos a ver. Seguimos hablando del tema de la imagen y he comentado los puntos. Bien, sabemos que, o por lo menos tenemos que creérnoslo, que cualquier imagen está formada por puntos luminosos que reflejan el objeto o el sujeto. Pero, claro, llega un momento en el que, como hemos dicho, puntos nada más que se van a formar en el plano exacto del enfoque. Esto querría decirse que nuestras fotografías solamente tendrían un punto enfocado y a partir de ahí todo se iría desenfocando progresivamente hasta que quedaría todo borroso. De hecho, podréis recordar, porque habréis visto, imagino, fotografías de grandes retratos de fotógrafos antiguos en los que te fotografiaban y te enfocaban las pestañas del ojo y resulta que la punta de la nariz ya estaba desenfocada. Era una cuestión de limitaciones de la época y otras cosas que no eran limitaciones, porque muchas eran muy buscadas y ahora más de uno le gustaría poderlo conseguir. Entonces, esto va a hacernos relación a la idea de lo que es el punto. O sea, ¿qué es un punto? Esa cosa tan abstracta. Porque yo recuerdo cuando estudiaba que mi profesor de en aquella época de lo que se llamaba geometría se iba a la pizarra, cogía la tiza, pegaba un golpetazo en la pizarra y decía tenemos aquí un punto, pam, y a partir de aquí ponemos otro punto. Y ya, no habiendo metido yo en fotografía, ya me tocó a mí un poquito la curiosidad el decir un punto. Sí, en efecto, yo veo un punto. Pero cuando me arrimaba allí, aquello tenía un centímetro de diámetro. Luego, anda, qué curioso. Yo veo un punto, pero si me acerco, tiene un centímetro de diámetro. Bien, entonces, a partir de esta consideración podemos entrar en la capacidad visual del ser humano por término medio. Vamos a ver. Por término medio, un punto podemos decir que es, ni más ni menos, que lo que sería un circulito de 0,25 a 25 centímetros de distancia. Digamos que a partir de ahí nuestro ojo empieza a perder la sensación de espacio y se queda en algo tan abstracto como sería un punto. Vamos a ver. Eso es en lo que se nos va a basar el hecho de que podamos hacer fotografías y que tengamos campos enfocados por delante y por detrás de lo que es la zona donde hemos enfocado. Esos puntitos llegan a la lente. Llegan a la lente precisamente en forma de conos. Son conos luminosos que llegan a converger en el plano. Pero antes de converger y después, si es que fuera transparente, ya no son un punto. Realmente son un círculo que se va abriendo porque realmente lo que nos llega ahí son unos conos luminosos que parten de la lente en todo su ancho y que se van cerrando hasta que van a formar el punto de enfoque. O sea, toda imagen que nosotros estemos fotografiando se está representando por conos de luz que se van cerrando hasta que van a formar una imagen en el plano focal. La suma de todas estas nos va a configurar lo que sería la imagen. Claro, insisto, si solamente, si nuestro ojo tuviera una capacidad de visualización extremada, realmente nosotros no podríamos hacer la fotografía tal cual nosotros la conocemos porque realmente no podríamos ver una fotografía enfocada nada más que el plano donde enfocamos. Pero no, resulta que afortunadamente nuestro defecto nos favorece. O sea, el ser humano se aprovecha mucho de las limitaciones de los sentidos para favorecer el que podamos, yo que sé, pues vamos a ver, nuestra capacidad, o sea, por la capacidad o defecto de que nuestro ojo en la retina aguanta alrededor de una décima de segundo, pues aprovechando esto podemos hacer cine. ¿Por qué? Pues porque si pasamos más imágenes por segundo de lo que tiene nuestra capacidad visual, pues vamos a ver una continuidad, vamos a ver movimiento. Pues en este caso en la fotografía ocurre que precisamente porque nuestro ojo tiene una limitación vamos a poder conseguir que ciertos planos que no están enfocados realmente nosotros los veamos nítidos. Entonces, si enfocamos a un paisaje, hay gente que piensa que lo que está en el cielo entra por la parte de abajo de la lente o por la parte de arriba de la lente y lo que está en el suelo entra por aquí y lo otro entra por allá. Bien, es un concepto que tenemos que descartar porque realmente todo entra por toda la lente. Todo entra por toda la lente y la lente lo va a llevar al lugar adecuado. O sea, un paisaje como estamos viendo, realmente se está viendo por toda la lente todos los puntos y está generando una serie de puntos que van a hacer que nosotros podamos registrar la imagen. Pero realmente esa imagen está formada por puntos. Puntos que necesitan ser lo suficientemente pequeños como para que nuestro ojo no determine un desenfoque, sino que tengamos a nuestra vista, tengamos una sensación de definición, de nitidez. Aquí podéis ver una imagen que realmente está hecha así. Estáis viendo una imagen que está formada por los puntos que estáis viendo en esa ampliación. O sea, yo lo que he hecho esa fotografía es transformarla a una trama y ampliar un trozo. Realmente, si no ampliamos el trozo, no vemos la trama. Sin embargo, esa trama existe. Bien, esa trama está exagerada, lógicamente, para el tema didáctico, pero realmente está formada por puntos. Cuanto más pequeños sean los puntos, digamos que más de cerca podemos verla. O cuanto más pequeños sean los puntos, más podremos ampliar. Pero realmente son puntos. Da la sensación de continuidad, el tono continuo, todo lo que queramos. Pero la imagen está formada por puntos. Pero claro, ¿qué ocurre cuando se desenfocan? Cuando se desenfocan lo que ocurre es que están ganando en diámetro. No están lo suficientemente finos como para que nuestro ojo los discrimine. Y como son grandes, se están solapando unos con otros. O sea, realmente el desenfoque no es ni más ni menos que esos círculos que tienen un mayor tamaño y que llegan sin el foco adecuado, realmente se están solapando unos con otros. Aquí en el ejemplo hay que abstraerse porque, claro, los medios que yo tenía eran para sacar puntos cuadrados. Pero, por favor, recordad, son circulares. Estos puntos circulares se van solapando. Y al solaparse, ¿qué ocurre? El de la parte clara se mete dentro de la oscura, la parte gris se mete en medio de las dos y tal. Y va forrando, ¡ay, fui forrando! Va formando ese batiburrillo de imagen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!